Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar. Energía que construye futuro. El ministro del Interior y Defensa, durante el fin de semana, visitaron el municipio de Arauquita para ponerse al frente de la crisis humanitaria que se presenta por el desplazamiento de los habitantes de la Victoria, Venezuela. Buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos aquí en Arauquita, por instrucciones del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en compañía del señor ministro de la Defensa, en presencia también del director de la Unidad de Víctimas, del director encargado de la Unidad de Gestión de Riesgo, del director de Migración Colombia, más la Defensoría del Pueblo y todos los organismos internacionales que nos acompañan el día de hoy, aquí en compañía del señor ministro de la Defensa. El ministro del Interior dejó abierto el puesto de mando unificado a nivel nacional para atender la crisis humanitaria que se está presentando por la llegada de migrantes a territorio colombiano. Estamos en este momento dando instalado el puesto de mando unificado, que será un puesto de mando unificado que estará conectado nacionalmente, en donde se coordinarán todos los esfuerzos con el señor gobernador y el señor alcalde para atender esta crisis humanitaria, que hoy los registros nos muestran son más de 4.700 las personas que han hecho ingreso al municipio de Arauquita, en donde ya hay un porcentaje identificado como venezolanos, se está trabajando también frente a los que son colombianos retornantes y también para tener ese registro completo. El señor alcalde ya ha hecho un balance inicial de necesidades, en donde queremos reconocer el trabajo articulado con los organismos internacionales, como lo es ACNUR, como lo es OIM, como es el Programa de Alimentación Mundial de las Naciones Unidas, y en ese momento lo que estamos es articulando esa reacción coordinada desde el nivel nacional, nivel departamental y nivel local para atender esta crisis humanitaria que esperamos sea resuelta de manera rápida. Para el gobierno nacional, la prioridad es la atención humanitaria a todas las personas que han llegado a Arauquita, frontera con Venezuela. Estamos dando una respuesta institucional en donde la prioridad es la atención humanitaria de la población que ha hecho ingreso al país para así poder tenerlos en condiciones de que garanticen su salud, que garanticen su alimentación, pero sobre todo también que garanticen su pronto retorno. El ministro de la Defensa también expresionó los albergues en Arauquita y anunció el aumento del pie de fuerza en el departamento de Arauca. Lo que podemos dar la tranquilidad es que acompañamos al Ministerio del Interior y todas las entidades de gobierno para que en esta fase humanitaria, a veces más de 4.700 personas que están hoy en Arauquita, tengan el apoyo y la protección. Hay 6.850 hombres de nuestras fuerzas militares y policías desplegados en Arauca y en ese ejercicio damos garantías de seguridad, pero sobre todo apoyamos esta fase humanitaria. El Ministerio de Defensa, a través de la Defensa Civil, ha instalado estos apoyos de seis carpas de coordinación de este puesto más unificado y adicionalmente ha traído más de 500 kits. También la FAC y lo mismo que la Armada están desplegando sus capacidades de apoyo a esta fase humanitaria. Las personas que han llegado al departamento de Arauca contará con la seguridad del Estado hasta que les garanticen el tratorno a Venezuela. Aquellos que han venido de acá, que sufren una grave situación humanitaria por lo que ha sucedido en Venezuela, el Estado colombiano, nuestras fuerzas militares van a proteger, van a apoyar esta fase humanitaria. El ministro del Interior también hizo la entrega de algunos kits alimentarios para la población desplazada desde Venezuela. Hoy estaremos haciendo entrega aquí importante de 750 kits de ayuda que traemos entre el Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión de Riesgo, en donde sobre todo la prioridad son los kits de aseo y estamos trabajando en este momento con el señor gobernador y con el señor alcalde para establecer cuáles son las necesidades en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de equipamentos que se requieran y sobre todo para dejar una coordinación interinstitucional en donde los organismos internacionales están jugando también un papel fundamental. Con eso les comentamos que queda el puesto de mando unificado para Arauquita de nivel nacional instalado y que hay que resaltar que a las 72 horas de haber iniciado esta situación ya la defensa civil tenía instalado este puesto de mando. Los dos funcionarios del Estado inspeccionaron el albergue más grande que se encuentra en Arauquita, donde recibieron el reporte de cuántas personas se encuentran en territorio colombiano.